Buenas amigos, ¿qué tal? Soy Roberto, el loco de los minipisos. Bienvenidos a mi canal. Esta semana cumplo lo prometido. Os traigo el mismo minipiso que la semana pasada, pero convertido para una pareja, para dos. En verdad, el cambio ha sido poco sustancial. Solo la cama y he cambiado algunos aspectos de la decoración, como el sofá, como la silla del escritorio, un poco la escalera, por ejemplo, que muchos me dijisteis, está muy chula esta escalera tipo japonesa, pero quería una escalera con, o sea, en el hueco me apetece más una escalera con cajones para almacenar. Y aquí hasta luego os cuento cómo iría la escalera, porque la tengo en mi mente, aunque en el programa no se ve muy claro, pero tengo muy claro en cada cajón más o menos lo que iría. Es para una pareja joven, sin hijos, por supuesto, porque aquí no metería yo un hijo, por lo menos no un hijo mayor de un año, un bebé aún puede poner la cuna por ahí, pero no, 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 dejémoslo de rayos. Pareja joven, sin hijos, con ganas de estudiar porque el escritorio no ha renunciado. Podría haber convertido el escritorio en un almacenaje multifuncional para televisión y cosas de estas, pero me apetecía que estos jóvenes fueran capaces de estudiar a la vez que tienen una relación, que es muy difícil. He puesto, he cambiado algunas cosas como la pared del fondo del escritorio, me apetecía que tuviera algo de textil, he puesto estos cajoncitos que siempre vienen bien en un escritorio. Y nada, el sofá, no es que sea visualmente el más bonito que he encontrado, pero me parece cómodo cuco y está pensado como que fuera un sofá cama. Claro, si vienen invitados o un amigo que sale borrachera y no quiere llegar a su casa, pues mira, lo acuestas en el sofá cama y listo. Y nada, hemos cambiado de marca de ordenador porque a la novia del chico que vive en el mini piso le apetecía tener un marca, es caprichosa la chica esta. Bueno, quien dice chica dice chico, no me meto con ninguna clase de género, lo siento si ha parecido así. La cocina es tal cual la que había, para dos creo que es más que funcional, incluso he visto mini pisos o las cine houses estas americanas, que son como remolques, caravanas, que tienen cocinas más pequeñas y menos funcionales, esta tiene mucho almacenaje, contando la parte de arriba. La cama, como he dicho, es grande, es de 1,50, 1,40, bueno, pongamos 1,40, ¿vale? No voy a exagerar. Y nada, el almacenaje de ropa, eso sí, se tenía que apañar con lo que hay debajo de la cama, que no es poco, ¿eh? O sea, y encima, yo lo tengo pensado que abre las dos puertes que tienes ahí en frente de la escalera y el colchón y el armatoste del colchón se abriría hacia arriba, para dejar un hueco que no tuvieras que entrar acachado. El almacenaje es lo que es, pero yo creo que es bastante para una pareja joven, no hace falta tener muchos trastos. El otro día lo enseñé, pero no se quedó bien claro, la casa tiene domótica, tiene de todo, sube y baja persianas, la calefacción, el aire acondicionado, las bombillas, todo. Incluso desde el Ok Google o el Siri o lo que sea, mirad las calidades, aquí se ve bien. Los dos primeros cajones para zapatos, el primero para el de hombre, el segundo para las chicas, el tercero para X, para almacenaje, y el último sería para la ropa sucia, que nunca le encuentro un hueco perfecto, porque la lavadora va aquí bajo el mueble alto, la del lado de la cocina, bajo arriba y guía la nevera. Así que creo que con esto ya cumplo muchos requisitos para vivir en este minipisón. Y nada, el cuarto de baño es tal cual lo conocisteis la semana pasada, no le he hecho ningún cambio. Una, porque no me ha dado tiempo, voy a ser realista. Y dos, porque me parece tan mono y tan cuco que he dicho, ¿para qué cambiar una cosa que me encanta? Porque me encanta este cuarto de baño. Es verdad que no es el más cómodo que he hecho, no es el más amplio, no es el que mejor te vas a sentar en el baño para hacer tus necesidades, pero tiene una ducha bastante grande, incluso para dos, que se quiera mucho, pero cabrían ahí dos, yo me lo imagino perfectamente, sí, tengo la mente muy perturbo. Perturbo. Bueno, dejémosla ahí. Y nada, espero que os haya gustado. No ha sido un gran reto, pero mira, en 15 metros cuadrados caben dos personas. Y esta semana, siguiendo con el juego de la dedicatoria de la semana pasada, que se la dediqué a mi amiga Jenny, que va a ser mamá dentro de unos 8 meses, 7 y algo, pues esta semana se lo dedico a su marido, al padre, a Ovidi, y al que será el hermano mayor, a Ovidi Junior. El Junior me lo invento, no sé si me sentará como una patada. Que nada, que felicidades a ambos, también por el miembro de la familia que vais a tener dentro de poco. No sé cómo hablo últimamente, lo siento. Y nada, desde aquí deciros que muchísimas gracias por estar aquí una semana más, por aguantarme, por apoyarme, por compartir, por entrar a mi Instagram y apoyar mis fotos y verme, que últimamente no paráis de escribir por ahí. Y yo encantado de contestaros si me da tiempo. Si no me da tiempo, lo siento, no lo hago a propósito. Y nada, que me alargo mucho. Chao, nos vemos la semana que viene. Un beso.